La influencia de las comunidades bacterianas que habitan en nuestro organismo sobre procesos biológicos como el desarrollo o la respuesta inmunitaria es cada vez más evidente. Ahora, investigadores del King's College de Londres han demostrado la implicación de estos microorganismos en el metabolismo y acumulación de lípidos, sobre todo en la zona abdominal. El trabajo, liderado por Cristina Meni y publicado por la revista Nature Genetics, analiza muestras fecales de 393 parejas de mellizos, es decir, 786 individuos, residentes en Reino Unido. A lo largo de su recorrido por el intestino, las heces recogen las pequeñas moléculas conocidas como metabolitos, secretadas por las bacterias del tracto digestivo. Por consiguiente, su estudio proporciona información sobre la interacción entre el organismo anfitrión, la dieta y los microbios. ¡Gracias!